¡Bienvenidos! Hoy estamos en este vídeo. ¡Suscríbanse! Estaremos dando la restauración de esta guitarra, que como se ve estaba completamente destruida, ya que en este caso la iban a tirar a la basura. El resultado final fue de una guitarra hecha en casa a muy bajo costo, pero sí llevó bastante tiempo. Fue de casi dos semanas la reconstrucción de esta guitarra y decidimos hacerla porque los materiales del instrumento son de buena calidad, pero tampoco es lo más fino. Era la parte del reto de poder recuperarla. Para empezar, había que unir nuevamente la tapa, como se ve estaba en dos partes, pero aún se podían hacer llegar a su lugar. Una vez que ya estaba pegado las dos uniones con la parte de abajo de la tapa, me puse una nueva unión de madera de pino para reforzar. La guitarra fue elaborada en paracho, pero la calidad del trabajo no es muy buena. En el interior no tenía mucha presentación, por debajo del puente la mía fue un contrapuente de pino, y ese lo retiré porque en mi manera de construcción yo uso los contrapuentes de otro material que tenga más dureza que la tapa. Con ese cambio he logrado un cierto efecto de reverberancia con más sustento. En la parte de las costillas podemos ver que no tenía cinta cerrada, le pusieron solo pequeños triángulos de madera en vez de cinta. Yo prefiero la cinta cerrada para tener más rigidez que el espacio que queda entre los cuadritos. Para la unión primero pegué las juntas y después con las barras armónicas fui dando el refuerzo necesario. Yo ocupo el tipo de barretado que me parece le llaman lattice base, solo que omito el uso de fibra de carbono. Solo ocupo pino para las barras armónicas y barretas. A esa construcción yo le agrego dos piezas más, que es en forma de X y es para dar refuerzo a toda la tapa. También que me dé una simetría entre los cuadros que se forman en el barretado. Debajo de la boca también pongo otro barrote más y dos más arriba. En el caso del fondo también estaba estrellado así que nuevamente empecé a poner los refuerzos por la parte interna y después solo seguí con tapar los agujeros y guetas. En algunas zonas tuve que poner también un refuerzo por la parte interna y luego rebajar para que no quedara muy gruesa. En reparaciones como esta los detalles son notorios, en este tipo de casos el barnizado puede minimizar este tipo de trabajo. Pero era parte del trato con el cliente, de que se diera una vista al instrumento, que se notaran los defectos. No por eso quiere decir que sea un trabajo mal hecho, más bien era rescatar lo más posible para volverlo a hacer. Nos podemos basar en que el barniz explote todo el trabajo o que sea al contrario y hace gigantes los defectos. La altura de las costillas se redujeron que es de aproximadamente 6 centímetros, pero aún así tiene muy buen volumen y éstas se volvieron a unir y le puse refuerzo al contrario de la molécula de las costillas para evitar que se vuelva a abrir. Ya no tuve tiempo de sacar vidrio al barrotado. Siempre uso este tipo de armadura para el interior y le dio la fuerza que necesitaba la tapa. En el caso del puente puse uno más grande para que cubriera la zona donde tenía la grieta más grande. En el barniz no pidieron que el acabado fuera en cristal. Este no le dará una apariencia de humedad a la tapa. No sube el tono pero sí tiene brillo. Queda una especie de satinado. En la parte del diapasón tuve que poner un refuerzo bastante grueso para evitar que se volviera a partir en esa zona. Se le cambió el puente porque dan problemas por unos bastoncillos que se meten en el orificio al poner la cuerda. Y el que se le dejó es de granadillo. Los materiales de que está hecho, el fondo y las costillas son de cero rojo. El brazo es de maple. El entrastado es de plata. Tiene incrustación en la boca. Las costillas están fileteadas y rayadas. El diapasón es de granadillo que es bastante dura. En la parte de la pala tiene una incrustación de bálsamo. El brazo tiene alma de acero interna.